Yo tengo un tema que quería plantear, no sé, a ver, a mí está bien y creo que es absolutamente merecido que se haya destacado la actuación de Isabel Pantoja con un premio especial, con algo distinto, porque no puede ser lo mismo el premio a Camila o a Río Roma, que el que se da a Isabel Pantoja, con todo respeto, que merece como músico y merece su público. Está bien, darle algo especial, pero no entendí la gaviota de Platino. ¿En qué sentido? ¿Para quién era? ¿Cómo hacía? ¿Era para ella? ¿Era para ella? ¿Cómo fue? A ver, a ver, era para Juan Gabriel. Estuve en los animadores. ¿Ya? Estaba allá, era como 20 para una de la madrugada, más o menos. Dicen, tenemos algo que contarte, tenemos una historia que contarte, le dicen Rafa y Carlos. Y empiezan a explicar que este es un premio especial, distinto, que solamente se ha entregado una vez y que pasa por una serie de revisiones y de conversaciones y de discusiones por parte de aprobaciones del comité organizador, etcétera, etcétera. Y este es un premio que le íbamos a entregar a Juan Gabriel. Exacto. Porque el sueño que teníamos era que estuviera aquí Juan Gabriel y tú, los dos. Pero Juan Gabriel no está. Juan Gabriel no está. Se murió. Y queremos que tú recibas este premio. Queremos entregártelo a ti como una persona cercana a Juan Gabriel, como también la artista más cercana. Pero era para ella, no era para Juan Gabriel, pues. Entonces, ¿para quién era el premio? Claro. ¿Para Juan Gabriel o era para Isabel Pantoja? Era para ella, pero lo expresaron mal. Mira, tan mal, tan mal. No sabe ni hablar o... No, 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 pero mira, tan mal hecho, tan mal hecho, que Isabel Pantoja tomó el premio y dijo, yo les voy a pedir con todo respeto que me autoricen a poner aquí el nombre de Juan Gabriel. Imagínate. No, pero dijo, mire, ¿para qué me acordé? ¿Se te lo regalo cumpleaños que hace Polo? ¿Es lo mismo? No. ¿Se lo regalan a él? ¿Qué lo pasa a ti? Se lo regalan a él. Por canje. Por canje y él te lo regala a ti. Pero es exactamente lo mismo. Lo mismo. Yo no lo dije. Yo no lo dije. Yo no lo dije. Era Polito, Polito. No era así. Todo es lo mismo. ¿Ellos estaban preparados para una situación así? Sí. ¿Pensaron en la producción del festival que podría darse en la situación de que el público se viniera abajo y que tendrían que entregar este premio o los pilló de sorpresa? Entiendo que el premio ya estaba mandado a hacer. Estaba listo porque se le iba a entregar a Juan Gabriel. Yo no sé si estaba pensado que ellos cantaran juntos en el escenario. Pero han tenido varios meses como para... Yo no sé si estaba... Espérate. Tú dices que el premio estaba pensado que ya se lo recibiera a nombre de Juan Gabriel. Claro. ¿Eso? O sea, porque finalmente ellos se lo entregaron porque el público no podía nada, ¿no? Yo creo que si no hubiese pasado lo que pasó ayer, no le hubiesen entregado la gaviota de platino. Igualmente, ahora está emocionada. ¿Era por ella o era por Juan Gabriel? No, eso es lo que no vamos a ver. Este premio se había entregado una sola vez. Una gaviota de platino. ¿A quién? Es el mismo. ¿A quién? Con esto... ¿Tú te acuerdas de quién? ¿Qué sé yo? A Luis Miguel. Sí, a Luis Miguel. A Luis Miguel. Por sus, me parece, 30 años de carrera. Ahí está. Por 30 años de carrera se le entregó este premio en el 2012. Y ahí no se había entregado nunca más este premio. Oye, una curiosidad. ¿Había una o dos gaviotas de platino? Pregunto, porque si Juan Gabriel no se hubiese muerto y hubiese venido Juan Gabriel al festival... ¡Mándan a hacer otra, pues! ¿Hubiesen eso dos? ¿Sabe? ¿Era una para cada uno? Esa es mi pregunta. Nada de eso está claro. ¿Por qué se le entrega este premio a Isabel Pantoja? ¿Por qué se le entrega a ella? Por su trayectoria, por su historia. Y por su actuación esta noche. ¿O se le entrega a nombre de otro? Porque iba destinado a otro. No lo entendí. Quizás fue la manera que tuvo el canal de homenajear a Juan Gabriel. Porque ¿se acuerdan que se habló mucho cuando falleció el divo de Juárez? De que en el festival de Viña tenía que haber un momento para poder tributarlo de alguna forma. No, yo creo que eso no es. Es un auxilio, Hugo, porque en el fondo sí que... O sea, usted trata lo que plantea el pueblo. Claro. Porque creemos nosotros, yo creo que quizás es una manera de homenajearlo. Yo creo que ese premio era para ella. Pero trataron de cruzarlo con la historia de Juan Gabriel. Pero a un artista no se le puede decir eso. A un artista que ha hecho esa entrega no se le puede decir eso. Porque recordemos que antes de presentar a Isabel Pantoja... Minuto de silencio. Se hizo un minuto de silencio por Juan Gabriel. Se mostró un video por Juan Gabriel. Y además ella venía a Chile, ¿verdad? A hacerle un homenaje a Juan Gabriel por toda su trayectoria. Entonces todo iba apuntado a que justamente iba a pasar algo con Juan Gabriel. Pero yo ahí quiero decir algo. Es imposible... Y aquí, Polo, tú ayúdame por favor con los datos porque tú fuiste ejecutivo también de un canal. Tengo una información. Ya, pero dame un segundo. Las gaviotas de platino no se mandan a hacer con un año de anticipación. Pero... Las gaviotas de platino se mandan a hacer, ¿qué? Una semana antes, de una semana antes... Juan Pablo, hay stock de gaviotas de platino. Yo sé, pero es que decía... Lo que Hugo dijo es que esa gaviota se mandó a hacer para Juan Gabriel. No se mandó a hacer para Juan Gabriel. No, Rodrigo, cuatro. No se mandó a hacer para Juan Gabriel. El público dijo así, que se vio mal la entrega de la gaviota de platino. Era para Juan Gabriel, pero como que no está así, que es tuya. Así lo entendió el público, tal cual, ¿cómo lo cuentan? Es que así lo explicaron ellos. Sí. Tengo la información. A ver, a ver. Tengo la información. A ver. Gracias, Carrera. Pongámosle atención. Oye, información de último minuto. Este galardón se ha entregado, como dijo Polo, solo en dos ocasiones. El galardón. La primera, a Luis Miguel, en reconocimiento a sus 30 años de carrera en 2012. La segunda gaviota de platino fue entregada en 2017 a Isabel Pantoja. Y aquí viene, en reconocimiento tanto a su trayectoria como a la del fallecido cantante mexicano Juan Gabriel, amigo de la cantante y compositor de buena parte de su obra artística. Dado que esta había venido en varias ocasiones al evento y en esta oportunidad estaba agendada su visita. Fue la primera artista en ser confirmada para esta versión del festival y para el cual estaba destinado el premio. La cual se vio interrumpida cuando falleció hace algunos meses. El galardón está hecho a base de Cromorubio. 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 Elemento del grupo de platino. Y tiene 85 incrustaciones de cristal zaroski. La parte inferior que sostiene el trofeo también posee incrustaciones de colores azul y blanco. El premio tiene un valor estimado de 500... ...mil pesos. 500 mil pesos. O sea... O sea... O sea... O sea... No, que está habiendo 500 mil dólares y... No, no, no. Son 500 mil dólares. No se vayan a robar porque... No, no. Sí, como 500 mil pesos. O sea... O sea, lo que quiero decir con esto es que... ¡Tiene plata! La gaviota, como dice Hugo, es una gaviota que estaba destinada tanto para Isabel Pantoja como también como homenaje para Juan Gabriel. Exacto. Raro, raro. Pero así fue.